Tener una mascota en casa suele ser genial, ya que además de compartirnos su compañía, podemos jugar con ellas, aprender de ellas y hasta sentir cómo nos cuidan y protegen. Al mismo tiempo, su presencia mejora nuestro estado de ánimo, pues nos ayudan a superar las sensaciones de miedo o tristeza. Nos hacen sentir seguros y nos invitan a sonreír con momentos divertidos o con tan solo movernos la colita. Las mascotas no son un juguete. Nuestros perros, gatos, tortugas o peces son seres vivos que, al igual que nosotros, sienten y necesitan de cuidados, cariño y atención. Además, necesitan de agua limpia y alimento adecuado, así como de cepillarlas, bañarlas, acariciarlas y cuando sea posible, llevarlas a dar un paseo. Las mascotas merecen nuestro cariño, cuidado y respeto. Gracias por ver el video.